despegadas son 5 y luego cambias No te detengas. Corriendo Gerson, corriendo. Te agarro el dedo. 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 Gael acaba de hacer 290. Vamos a ver si lo superan. Venga. Viene el chachau. No hombre chachau. ¿Qué es eso? Me pegaba más recio mi abuela viejo. Ya sé. 280. Casi que el Gael. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El Martín. Venga Martín. A ver si lo estás a grabar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ganaste Yannick? ¡Sí! ¡Pau, dos, tres, tres, cinco, la van a la casa! ¡Epa! ¡Venga Mayelin! ¡Venga Mayelin! ¡Venga! ¡Venga! ¿Vas a echar otra vez a Yannick? Ya Papá. ¡Nos mensajes! ¡No en 19. ¡Vamos! ¡ Bunun le retras de fondo. ¿VamosOOM? ¡Vamos! Gracias.